Amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo Dios les bendiga mi nombre es Harold Castillo y en este tutorial vamos a aprender a guardar y cerrar todos los documentos a la vez en este caso lo vamos a poner en nuestra barra de acceso rápido para poder guardar y cerrar todos nuestros documentos las veces que deseamos bien en mi caso yo voy a trabajar con cuatro documentos documento 1 2 3 y 4 bien le damos clic a cualquiera de ellas una vez que tenemos abierto nuestro documento nos vamos en la parte de arriba y le damos clic en archivo una vez que estamos ahí nos ubicamos en la parte de abajo y le damos clic en opciones nos va a aparecer un pequeño cuadro con varias opciones a la izquierda le damos clic en barra de herramientas de acceso rápido ahora le damos clic en comandos más utilizados y le damos clic en todos los comandos esperamos a que se actualice y ya está ahora vamos a buscar cerrar todo estamos en la A estamos en la B estamos en la C y aquí está le damos clic y le damos clic en agregar y ya lo tenemos de esta parte ahora vamos a buscar guardar todo y ya lo tenemos en la parte derecha le damos clic en aceptar y ya lo tenemos en la parte de arriba vamos a probar le damos clic primero en guardar todo lo voy a guardar en música le damos clic en guardar nuevamente guardar guardar y guardar ahora lo voy a cerrar todo y ya está ya hemos cerrado todo en la última nos va a aparecer esto le damos clic tan solamente en la X le damos clic en sí y ya está veamos nuestros archivos y aquí están están guardados documento 1, 2, 3 y el 4 bien amigos esto ha sido todo espero que les haya servido si te sirvió no olvides de compartir, comentar y sobre todo suscribirte activando la campanita ¡Gracias!